Buenos días nuevamente. En primer lugar, gracias por acluir a esta rueda de prensa en que hemos convocado con motivo de la firma de convenio entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la reunión de la ONCE. Por supuesto, tengo que agradecer en este caso la presencia de Luis Crespo, que es el delegado territorial, que se encuentra aquí entre nosotros, y decir que para nosotros esta firma de este convenio es un hecho relevante como Ayuntamiento, dentro de todo lo que apuesta que tenemos por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada en los objetivos de integración plena de personas con determinadas discapacidades en el conjunto de las actuaciones que venimos realizando en el Ayuntamiento. Este es un paso más que hoy ponemos a disposición de la ONCE y de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, que es la extensión de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad visual, que realmente, como comentaba al principio, es un hecho relevante. Me han informado que somos el tercer Ayuntamiento en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que tendremos este tipo de modalidad de convenio. Por lo tanto, creo que ha sido una iniciativa importante, una iniciativa interesante, y que tengo que agradecer a la ONCE que hayamos podido estar y podamos colaborar en facilitar mejor las condiciones de movilidad de las personas con discapacidad visual. Para ello, la firma de este convenio, donde también el Ayuntamiento adquiere unos compromisos, que son la modificación de la ordenanza municipal, que se llevará próximamente al Pleno del Ayuntamiento, y que esto va a permitir no solamente a las personas con este empleo, sino también a sus propios entornos familiares, pues el hecho de facilitar este tipo de tarjeta de aparcamiento para estos vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Por lo tanto, dentro de lo que es la brevedad, agradecer en este caso una vez más, como decía al principio, en todo momento esta iniciativa de la ONCE, que se nos ha dirigido al Ayuntamiento junto a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico, y que es un paso más, como decía anteriormente, en la política que venimos realizando. Ya saben ustedes que llevamos durante algunos años reduciendo las barreras arquitectónicas y físicas que ha podido haber a veces en la ciudad, con una política en cuanto a la realización de diferentes tramos de la ciudad, en cuanto a facilitar el movimiento de estos ciudadanos y de otros ciudadanos que puedan tener determinadas discapacidades. Y por mi parte, nada más, ya en este caso, pues le voy a ceder la palabra a Luis Crespo, que como he dicho anteriormente, pues es el delegado territorial y si antes le quería indicar que aquí tiene a este Ayuntamiento para cuantas acciones creamos o fortunas, no solo con estas, sino también con otras que puedan ser interesantes para los vecinos y vecinas de Fonaglada que tengan este tipo de discapacidad. Fonaglada